las primeras actrices del melodrama imperio de mentiras siendo ya buenas en lo que hacen todavía siguen perfeccionando más su técnica actoral increíble pero cierto y es que siempre es un agasajo verlas en la pantalla chica me refiero a las actrices patricia reyes espindola y pilar exquigmata quienes revelaron que aún siguen estudiando talleres para perfeccionar su técnica actoral la maestra patricia comentó antes de imperio de mentiras tomé un curso que además me sirvió de mucho porque era en plena pandemia y en lugar de estar encerrada tomé un curso online de creación de personaje y cómo me sirvió para este que empecé dijo haciendo referencia a su personaje en imperio de mentiras por su parte pilar durante las grabaciones del proyecto tomó un curso yo a media grabación hice un curso con un maestro que le llevaba teniendo ganas un maestro serbio que da también unas cosas muy padres yo trato también de refrescarme siempre por lo menos una vez al año un taller que me ayude a hacer cosas nuevas contó la intérprete de teresa por otra parte esta semana fue noticia la suspensión de la cuenta de twitter de la actriz patricia navidad por dicha razón le preguntaron a varios famosos que opinaban de esto y una de ellas fue la actriz luz ramos quien interpreta la teniente adriana sánchez en imperio de mentiras y esto dijo al respecto las redes sociales están sí para la libertad de expresión pero creo que están bien establecidas las leyes en twitter en instagram que respetan a la libertad de expresión pero libertad de expresión no es mal informar o desinformar a la gente concluyendo de manera tajante con lo siguiente entonces yo creo que a toda la gente que mal informe desinforme incita a la violencia al odio le tienen que bloquear las cuentas por ahora imperio de mentiras llega a su fin este próximo domingo 17 de enero a las 9 de la noche dime qué te parece que las primeras actrices sigan preparándose y qué piensas de lo que comentó luz ramos cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021 yo fui tlahuicol el tlaxcalteca no te olvides comentar este vídeo darle me gusta y compartirlo así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta la próxima